El señor Mario Escobar confirmó que a Deva Nila tuvieron 8 días privada de su libertad y esto es totalmente cierto, se dice, se cuenta que testigos que estuvieron en el motel por esas fechas escucharon gritos y ruidos fuertes y nadie hizo nada, lo que hicieron fue limpiar la escena del hecho esto es, Deva estuvo todo el tiempo en el motel Nueva Castilla, jamás salió de ahí y volvemos a lo mismo Mario Escobar enojado, pues no le han dado noticias nuevas la fiscalía le dijo que indagarán otra vez todo lo recopilado en las carpetas de investigación vueltas y vueltas al asunto una persona dijo que rentó una habitación por esos días no, pues estábamos al 100 ya acostados y todo ya, pues ya tenemos unas 2 orillas yo pienso que ya ha rolado, ya dormidos, pues pinche fiesta nos fue de la patada había un pisteo macizo entre la pinche peda cruda, lo que sea, empecé a escuchar un grito más y yo más bien mi vieja me despertó en chingas y dice, ¿sabe qué estaba pasando? pues eran gritos de una morrilla, así como desgarradores fuertes, feos yo dije, no, pues eso no es normal yo pienso que después de unos 6 minutos, unos 6 minutiles ahí le hablamos a la recepción y le dijo que no, que todo estaba al 100 quiere ser parte, pues de la, ahora sí que de la intimidad, pues de los clientes pues ya, ya siendo realistas, pues yo pienso que por mucho o muy bien gritona que suena pared de acá, no se lo escuchaba sí, se veía macizo ay, no el pedo que se veía unos 2 o 3 cuartos de con nosotros bueno, pues yo pienso que se veía hasta por los pasillos pero estamos ahí cerquitas esta persona también escuchó algo raro, aparte de los gritos, como el rodar de una camilla o algo con ruedas y salió un nuevo nombre René Alcalá que este sería el verdadero jaguar la cosa, mis cuervis es revolver la olla de estiércol para que los verdaderos culpables tengan tiempo de escapar y vivieron felices para siempre no, pues sí todos nos dimos cuenta por ahí por las noticias se hizo un desmadre por donde que se buscó y después ahí en el pinche motel hasta que ven que había hasta la pinche fachada pero pues también uno cual no había imaginado puede que pues algo iba algo de esa magnitud puede llegar a pasar ahí menos pues en la misma noche que uno baja pues no se hace que de onda puede por los gritos que se veían nada más pero de ahí es más no, no ya fue lo que pasó y pasó y ya las noticias si todos llegaron ni podía hacerse un desmadre juicio con lo bueno que todo se haya mejor